León, Manjar de Reyes. Recordando a María Remedios Carvajo, de Cimanes de la Vega, y Nazaria Morala, de Villamoratiel de las Matas, las dos primeras mujeres que entraron con voz y voto en ese salón, el presidente de la Diputación de León ha dado la introducción al acto institucional de este 8 de marzo. El Palacio de los Guzmanes ha acogido un emotivo evento recordando el peso de la Administración para luchar por la igualdad y erradicar la violencia de género, todo ello en base a la cohesión social. La lectura del manifiesto ha corrido a cargo de una joven científica leonesa del mundo rural, Beatriz Delera, quien ha expuesto la complicada relación entre la mujer y la ciencia. Yo tengo muchas amigas que son precisamente científicas y necesitan yo creo que un poco más de visibilidad porque profesionales ya lo son. Durante el acto también se han emitido tres vídeos de mujeres del mundo rural que empoderaban su condición de género desde diferentes pueblos de la provincia de León, porque ellas, más que ninguna, saben lo que es la desigualdad. Yo lo he vivido con mis abuelas, con mi madre, ellas han trabajado en la ganadería, igual que mis abuelos o que mis padres, y a la vez han estado cuidando de sus hijos. Beatriz ha pedido un reconocimiento a las mujeres rurales y que les ayuden a reinventarse porque el amor al campo y a los animales no es suficiente. El acto culminaba con un emocionante minuto de silencio en el que se recordaba a las mujeres asesinadas por la violencia machista, entre ellas, 13 leonesas, desde el año 2013.